¡Suscríbete al canal! Que seas, que seas esperanzador Que seas, que seas Que seas ambicioso, seductor Que seas impulsivo, amado y servil Que seas valiente, espiritual Que seas, que seas Que seas, arcoiris multicolor Que seas, amanecer y atardecer Que seas, el rocío encantador Que seas, limpio como una lágrima Que seas, inocente y emocional Que seas, que seas un amante mundial Que seas, armonia sinfonia Que seas, que seas Que seas, que seas, música en mi ánima Que seas, en mis ojos claridad Que seas, calor en mi corazón Que seas, que seas Que seas, que seas un firme luchador Que seas, importante y singular Que seas, que seas, que seas Que seas, único y solo tú Que seas, que seas Que seas, que seas Que seas, y que mueras con honor Que seas, la helada con su blancor Que seas, que seas, que seas Que seas, que seas, que seas Que seas, que seas, deseado con furor Que seas, que seas, que seas Que seas, el hombre ideal Que seas, fuerte y suave a la vez Que seas, hermoso como un pájaro Que seas, que seas Que seas, que seas, que seas Que seas, el hombre ideal Que seas, fuerte y suave a la vez Que seas, que seas Que seas, que seas Que seas, la resurrección Y ligero como un pájaro Y que seas, tú que seas Que seas, que seas Que seas, que seas Que seas Que seas, que seas Que seas, que seas